Muy bien, tarde del miércoles nos encontramos aquí en la zona de Los Repollos donde un camión de gran porte de incendios forestales con asiento en Golondrinas, entendemos, está volcado, estamos con el oficial mayor Marco Figueroa, ¿nos puede contar qué pasó Figueroa? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, esto aparentemente se bloqueó se salió una de las mangueras que lleva uno de estos vehículos y hizo que se bloqueara y no tuviera ningún tipo de reacción el vehículo eso hizo que se produjera el vuelco, ¿no? ¿Se bloqueó por el sistema de freno que es hidráulico? Sí, exactamente, estos vehículos traen todo lo que sea bloqueo de las cuatro cubiertas y todo el áblico, una vez que se bloquea uno de los segmentos que lleva de mangueras ocurre en esto, esto, ¿no? Correcto, ¿no hay personas heridas, no hay lesionados, nada? No, por suerte todos están en el eso, venían tres personales del plan lo cual ninguno de los tres sufrió ningún tipo de herida, ¿no? Correcto, están de cualquier manera siendo atendidos en ambulancia del hospital Sí, exactamente Bien, Figueroa, muchas gracias Por favor Observamos cómo quedó el vehículo No, no, sí, no No, no, sí, no Se lo quedaron, no sé No, no sé, sí, no Pero venían doblando allá Allá doblaron bien? Si, que están blocadas Si, que blocaron otras las cubiertas ¿Eh? No bloqué todas las cubiertas, porque si allá venía doblando Si, allá venía doblando Ahora tienen...